A pesar de sus 90 años, el cura párroco de Mardiajó, Emilio Popse, no pierde las ganas ni el empuje. Su nuevo emprendimiento tiene que ver con la remodelación del campanario de la iglesia local. Estoy cumpliendo recién después de 32 años que ya se agrandó la iglesia. Y ya en aquel tiempo fue programado, una vez que se agrandó la iglesia, de que tiene también que aparecer la torre que coincide con ampliación también de la iglesia. Y recién, después de 30 y pico de años, hemos tenido esa suerte, dar ánimo y levantar la torre que le corresponda, según la medida de la nave grande de la iglesia. Hace 38 años, el padre Emilio camina por la parroquia Santa Margarita María de Alacoque y está a punto de cumplir 60 años de sacerdocio. El día 13 de mes de enero del año que viene, yo también cumplo 60 años de sacerdocio. Sería algo ya bastante grande, ¿no? Y gracias a Dios, Dios me da salud. Y rodeando con tan excelentes, admirables, feligreses que me rodean, claro, prácticamente no tengo coraje de retirarme de la parroquia, sino de manifestar mi apostolado hasta el final, lo que puedo, para que podamos así de esta manera estar de veras, causa de un levantamiento espiritual y corporal de la parroquia. Y día y noche estoy rezando, incluyendo a todos los necesarios, al mismo Dios, para que así de esta manera seguimos marchando por un camino admirable, no únicamente como patriotas necesarios de nuestra querida patria argentina, sino también como patriotas religiosos de ser cristianos como Dios manda. Una historia de vida difícil que desembocó en una carrera sacerdotal, marcada por el trabajo constante, la creación de iglesias y el respeto de una comunidad por su ejemplo de perseverancia y austeridad.